Camacho, vamos mis amigos, por ahí sigamos avanzando, seguimos alegrando los corazones, vamos a charanguita mis amigos Para toda la gente que se encuentran ahí comiendo mis amigos, prometiendo, prometiendo mis amigos, disfrutando de ricos tacos Y los se encuentran ahí piseando mis amigos, a los cinco de la buena, piseando tranquilamente, sobre todo, ¿verdad mis amigos? Ok, vamos a la charanguita, que es una zona de la calle, ¡vámonos! ¡Cumplimos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, gracias, vamos a pasar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 Gracias, señor Margarito Lázaro Morayá, por su quisiera esposa, ni será, cada vez estén peinando allá con nuestro padre Cristóbal, que acuite, y el viramento de salud, los amigos, que hemos avanzado en paz.